El Ayuntamiento de Chipión y Microbank firman su primer acuerdo de colaboración para incentivar la actividad emprendedora. El Ayuntamiento solicitará a Inturjoven sus terrenos en Puentezoazo para crear una zona de ocio y recreo. El Ayuntamiento cede otros 10 años el local de la calle Mar Jónico a la Asociación Atlántico El Barrio. La OMIC distribuye material informativo con motivo del Día de los Derechos de las Personas Consumidoras. El personal de la Delegación de Deportes se forma en el uso del desfibrilador semiautomático. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el director general de Microbank, Albert López, han firmado hoy el primer convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos. Con la firma de este acuerdo, entre el banco y el Ayuntamiento se establecen nuevas líneas de financiación dirigidas tanto a personas con proyectos de autoempleo como a autónomos y jóvenes microempresarios. Microbank llevará a cabo una inversión crediticia de hasta un millón de euros. Desde que comenzó su actividad, Microbank ha concedido 134.587 microcréditos por un importe de 843,3 millones de euros, convirtiéndose en la entidad financiera que más recursos destina a la financiación de proyectos a través de microcréditos. Por un lado, facilita microcréditos para emprendedores de una cuantía máxima de 25.000 euros destinados a autónomos, pequeños empresarios y emprendedores. Y por otro, tiene como objetivo atender necesidades familiares que permitan superar dificultades temporales y faciliten el desarrollo personal y familiar. El criterio de concesión de los microcréditos por parte de Microbank atiende fundamentalmente la confianza en la persona que solicita el préstamo y en la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder a ellos personas carentes de garantías y avales. En la provincia de Cádiz y hasta finales del pasado febrero, Microbank ha concedido 3.572 microcréditos por un importe de 21,3 millones de euros. En la concesión de los microcréditos, además de la red de más de 5.100 oficinas de la Caixa, colaboran a entidades que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los créditos, además de asesorar y realizar el seguimiento de los proyectos. El crédito está pasando por unas etapas en las que cuesta mucho que fluya. Muchas empresas tienen bastantes problemas para acceder al crédito y cualquier programa o fórmula que nos permita que estos autónomos puedan acceder a préstamos y a créditos, en este caso mediante este convenio que hemos firmado con Microbank, va a permitir que todas estas empresas puedan, que como sabemos son muchísimas las microempresas y los autónomos, el autoempleo es una de las características más acusadas, sobre todo en momentos de crisis, que muchísima gente opta por el autoempleo, pero se encuentran con esas dificultades para encontrar financiación para esos proyectos que muchas veces quieren poner en marcha y que son generadores de empleo. Mediante esta fórmula vamos a permitir que el Ayuntamiento de Chipiona se compromete a crear un plan de viabilidad para esos proyectos, con lo que digamos es el aval, el único aval que la Caixa en este caso, a través de Microbank, le va a solicitar a estas empresas que están normalmente en riesgo de exclusión financiera, porque ya decimos que les cuesta bastante trabajo el que les permitan financiar, mediante los métodos tradicionales de los bancos, pues les permitan financiar esos proyectos. Agradecer a la Caixa, el que nos haya ofrecido la oportunidad de firmar este convenio. Desde la Delegación de Fomento mostramos todo nuestro apoyo. Ya comentábamos ahora que los planes de viabilidad y los planes de negocio son cosas que normalmente desde la Delegación de Fomento, junto con la orientación laboral, es una de las cosas que normalmente es una de las funciones que tiene asignada la Delegación de Fomento y es una cosa que ya normalmente hacemos, con lo que lo único que vamos a hacer es proporcionar, simplemente darle una línea de salida para que esos proyectos puedan ser financiados. Bueno, nosotros desde la Caixa comentar que seguimos encantados de colaborar de nuevo con el pueblo de Chipiona a través de nuestra obra social. En este caso, con la firma de este convenio de Microbank, que es el banco social que la entidad, la Caixa, creó en el año 2007 para fomentar el desarrollo económico y social de las localidades donde estamos. Está estimado que con los microcréditos que se han concedido desde la creación de Microbank se han creado y consolidado más de 40.000 puestos de trabajo y, bueno, el fin último del banco es ayudar a autónomos, el autoempleo y a jóvenes microempresarios y comentar que hasta el mes de febrero de este año se han concedido más de 135.000 microcréditos por 844 millones de euros y que aquí en la provincia de Cádiz han sido 3.500 microcréditos por un importe de 22 millones de euros y esperemos que tengamos muchas solicitudes de microcréditos porque la característica fundamental es que no necesita aval este tipo de préstamos sino que el principal aval es la confianza en la persona y el proyecto que se presenta. La obra social de la Caixa es una obra que entendemos amplia en el sentido de que no solo da respuesta a una demanda tan importante como la que tenemos hoy día de aquellas pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad para poder salir adelante y empresas que no tienen capacidad de poder invertir por falta de dinero para poder hacer la inversión. La obra social de la Caixa viene colaborando con nuestro ayuntamiento, con nuestro municipio y hay que recordar, por ejemplo, durante la campaña de Navidad la labor que hizo la Caixa ofreciendo bancos de alimentos o la labor que ha hecho con asociaciones de tipo de la droga como la entrega de ordenadores para el funcionamiento de estas asociaciones. Hoy la Caixa da un paso más adelante con nuestro municipio, con nuestro pueblo en el sentido de abrir una posibilidad a todas aquellas pequeñas empresas que, como decía antes, pues no tienen capacidad para poder autofinanciarse. Con la posibilidad de estos microcréditos, yo creo que independientemente de que se hace una gran labor en pro del empleo, en pro de crear puestos de trabajo y en pro de que aquellas pequeñas empresas puedan seguir adelante pues la verdad es que estamos haciendo también una gran labor social que es lo que tenemos que agradecerle a la Caixa desde nuestro municipio el hecho de que estén ocupando esa parcela tan importante como la de que un pequeño empresario que quiere salir adelante y fomentar lo que es la actividad productiva pues tenga, como decía Valga la Redundancia, la posibilidad de poder tener un microcrédito que, como decía anteriormente el director pues no necesita ni siquiera el tener que tener pues un aval tan importante y tan difícil en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Se está hablando de muchos millones, a mí me papulla, yo decía antes en plan broma, digo, ¿por qué no quitamos lo de micro y ponemos macro? cambiamos la íbola y le echamos un carro a nuestro ayuntamiento también de paso bueno, yo creo que sí, que tenemos que agradecer a la Caixa este paso que da adelante agradecer la labor que se viene realizando desde la Delegación de Fomento Económico para que esto sea hoy una realidad y bueno, de alguna manera animar a todos estos pequeños emprendedores que existen en nuestro pueblo, que existen muchos a que vayan a la Caixa, que soliciten estos microcréditos que yo estoy seguro que las puertas las tendrán abiertas. El Ayuntamiento de Chipiona va a solicitar a la empresa pública Inturjoven perteneciente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía la cesión de sus terrenos en Puente Zuazo donde pretende crear una zona de ocio y recreo. El acuerdo fue adoptado en sesión plenaria de carácter ordinaria celebrada ayer jueves 15 de marzo. Estos terrenos, ubicados en el Pinar de la Villa se encuadran en dos de las tres fincas que forman el espacio que actualmente ocupa el campamento Puente Zuazo 48.000 metros cuadrados de espacios naturales que pasarían a uso de los ciudadanos. El Ayuntamiento entiende que esas instalaciones están en desuso ya que Inturjoven dispone de un albergue nuevo en las instalaciones de los pabellones de Santa Clara junto a la playa de Regla. Por ello va a solicitar a la empresa pública andaluza la cesión del uso de los terrenos de la Junta de Andalucía que forma parte del campamento Puente Zuazo con las instalaciones que se encuentran en las mismas por un plazo de 30 años para que junto con los correspondientes a la tercera finca de titularidad municipal sean destinados a un proyecto de ocio y recreo. A tenor de la propuesta se incorporó una enmienda de Izquierda Unida para que la gestión de los terrenos fuera llevada a cabo por la empresa municipal Caepionis. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del Partido Popular e Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista. La Asociación de Vecinos Atlántico El Barrio dispondrá durante otros 10 años del local municipal ubicado en la calle Marjónico para el desarrollo de sus actividades sociales y culturales. La cesión no tiene carácter exclusivo por lo que el ayuntamiento en caso de que lo necesitará podría hacer uso del local o permitírselo a otra entidad sin ánimo de lucro. La Asociación Atlántico El Barrio se hace cargo del mantenimiento y los gastos de luz y agua y se responsabiliza de la conservación de las instalaciones. El espacio cedido forma parte de un local dividido al 50% entre la sede de esta asociación y la Casa de Hermandad de Jesús Cautivo. El punto fue aprobado por unanimidad. La Oficina Municipal de Información al Consumidor distribuyó ayer jueves 15 de marzo diverso material informativo con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. En el folleto entregado se dan a conocer los derechos de los consumidores y las obligaciones de los comercios en temas como horarios, precios, tickets de compra, reclamaciones o devoluciones. También se da a conocer qué es una oficina de información al consumidor y cuestiones tan básicas como la forma de hacer efectiva una queja o reclamación y qué es un consumidor o usuario. Los pasados días 9, 12 y 13 de marzo el personal municipal empleado en las instalaciones deportivas han recibido un curso preparatorio de reanimación cardiopulmonar básica y de uso del desfribilador semiautomático que ha sido impartido en las propias dependencias del Complejo Polideportivo Municipal por Pedro Curtido Naranjo, instructor titulado. Una de las primeras decisiones que adoptó Agustín Lorenzo al acceder al cargo de delegado de deportes fue dotar al Complejo Polideportivo Municipal de un desfibrilador para situaciones de emergencia vital. El desfibrilador es un producto sanitario destinado a analizar el ritmo cardíaco, identificar las arritmias mortales tributarias de desfibrilización y administrar con intervención de una persona una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardíaco viable con altos niveles de seguridad. El decreto 22-2012 de 14 de febrero de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía regula el uso de desfibriladores en Andalucía y en su artículo 7.1 recoge que cualquier persona podrá hacer uso de un desfibrilador siempre que tenga conocimientos básicos y mínimos que se puedan constatar en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico y uso del desfibrilador. El mismo decreto establece en su artículo 3 que en las instalaciones o complejos deportivos en los que el número de personas usuarias diarias teniendo en cuenta todos sus espacios deportivos sea igual o superior a 500 estarán obligados a disponer de desfibrilador. El delegado de Deportes Agustín Lorenzo se ha mostrado muy satisfecho por los avances que se están produciendo desde el cumplimiento por el equipo de gobierno de la promesa electoral de dotar al complejo polideportivo de este instrumental médico. Lorenzo entiende que no solo es importante contar con este equipo sino también la formación del personal para su uso en situaciones en que esté en juego la vida de una persona. Las acciones formativas en el uso del desfibrilador continúan ahora con los voluntarios de protección civil y otros colectivos como el de monitores y entrenadores, policía o personal de playas. Y esta es la agenda deportiva para este fin de semana. En fútbol, Cadete, Chipiona Club de Fútbol Rota sábado 17 de marzo a las 10 de la mañana en el Estadio Gutiérrez Américo. Infantil B, Chipiona Club de Fútbol Atlético Saluqueño el sábado 17 de marzo a las 12 y cuarto en el Estadio Gutiérrez Américo. Alevina, Chipiona Club de Fútbol Atlético Saluqueño el sábado a las 4 de la tarde en el Gutiérrez Américo. Juveniles, Chipiona Club de Fútbol Recreativo Portuense domingo 18 de marzo a las 10 de la mañana en el Gutiérrez Américo y también en el Estadio Gutiérrez Américo el equipo senior frente al Jerez el domingo a las 12 y media. Fútbol Sala Femenino sábado 17 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Pabellón Municipal Club Deportivo Chipiona Lucifer y Fanum. Liga de Cruceros sábado 17 de marzo de 12 a 6 de la tarde en el campo de regatas del Puerto Deportivo. Baloncesto Senior Club Baloncesto Chipiona Jerez el sábado 17 de marzo a las 4.45 en el Pabellón Municipal. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana 20 grados de máxima mínima de 8 con viento oeste de 15 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de irvia. Coeficiente media noche C056 mediodía 0.62 Plamar 11.45 12.5 y Bajamar 5.34 y 5.54 Farce de guardia Gutiérrez Américo en calle Isaac Peral 27 Exposición de pinturas Pescados por la red de Rosabel Martín hasta el día 27 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco Concierto de marchas profesionales Domingo 18 de marzo a las 12 y media en la Plaza de Andalucía a cargo de la banda de cornetas y tambores Cristo del amor del puerto de Santa María 50 aniversario canónico de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar Domingo 18 de marzo a las 11 y media en la Ermita del Pinar Se celebrará una eucaristía y a continuación una conferencia a cargo del franciscano Emilio Alonso de Prado sobre la fundación de la hermandad y el entorno social de aquella época También se podrá visitar una exposición de fotos de la romería de aquella época en la que colabora el cronista oficial de la villa Juan Luis Naval Molero ¡Suscríbete al canal!